Que tal se van los Piston Bikers, nos encontramos con esta motoleta de la marca Vento, es una Terra X750 y el día de hoy la vamos a checar porque la llanta trasera está rozando con el amortiguador, comenzamos Bueno banda, pues el día de hoy tenemos la oportunidad de revisar esta motoleta de la marca Vento, es una Terra X150 y tiene varias cosas que el dueño pues nos encargó, es una lista grandísima de cosas que le van a hacer va a ser afinación, revisión de transmisión, cambio de bendix, cambio de baleros, rotador, cobre puños, velocímetro, direccionales, front trasero direccional derecha, variador, carburador, parador central, amortiguadores, espejos y punterías Ok, pero de esas cosas hay una que me brinco, y es que esta motocicleta le acaban de poner llantas nuevas de hecho son de buena marca, son de la marca Michelin y por alguna extraña razón se está deshaciendo del lado del amortiguador literalmente está rozando la llanta con lo que viene siendo el amortiguador y eso lo desconocemos, el dueño piensa que es porque uno de los baleros está en mal estado y está provocando que la llanta se enchueque de por sí que este tipo de motocicletas tienen ese problema, no importa si sea de la marca Vento o de la marca Itálica tienen el problema de que estas llantas se enchuecan en la parte de atrás y que es lo que sucede, que a lo mejor eso esté provocando a que la llanta esté rozando con el amortiguador entonces la misión del día de hoy va a ser diagnosticar la falla, llegar a una conclusión y ver si se la podemos reparar para que ya no tenga ese problema y ya no esté rozando todos estos problemas empezaron a raíz de que tuvo un accidente, se cayó y de ahí comenzó esa falla de que se sentía como frenada y él empezó a notar que olía como a llanta quemada y eventualmente pues empezó a ver las marcas del neumático tocando con el amortiguador entonces amigos pues tenemos la misión de revisar esta motito no tengo muy bien idea que pueda llegar a ser recuerden que estas motos se doblan en lo que viene siendo el soporte del motor va a ser de las primeras cosas que vamos a checar vamos a revisar también valeros y les vamos a enseñar y dar algunos trucos ahora si vamos a traer un poco de herramienta y comenzamos esta motocicleta amigos no cuenta con parador central entonces lo que hicimos es de que la calzamos en un tabique y con eso tiene miren amigos la llanta pues es la correcta si ustedes pueden notar es de la marca Michelin la medida también está bien es 130-90-10 entonces la llanta no es la falla toda esta marca que están viendo aquí obviamente es lo que está raspando con el amortiguador en esa zona pero que es lo que está provocando que se esté desgastando vamos a tratar de hacer un zoom para que ustedes vean el daño que está sucediendo y miren que si ya se raspó una buena parte de la llanta y si la sigue continuando usando así lo que va a provocar es de que luego esta llanta va a estar porosa y va a empezar a afogar aire por aquí mismo si notan debería de traer gajos como aquí pero pues aquí ya se los acabó ahorita estoy girando la llanta y apenita si está pasando yo creo que hay más o menos como unos 4 milímetros de separación yo me imagino que la falla es cuando ya se sube las personas no tanto ahorita que no hay nadie en arriba si notan está girando libremente todos sabemos que la WS Sport y esta motoneta pues tienen la falla de que la llanta trasera tiende a enchuecarse y esa pieza que estás viendo aquí en pantalla donde estamos poniendo las flechas esa pieza es la responsable tú posiblemente la ves chido y todo pero la cosa es de que se tienden a doblar y obviamente ahí atrás se refleja en la llanta el amortiguador por otro lado se ve íntegro no se ve que le haga falta los bujes de aquí se ve en excelentes condiciones obviamente nada más se ven las marcas que ha tenido con el roce de la llanta estoy revisando también aquí los bujes a ver si llega a tener algún tipo de juego pero pues todo se ve en orden el dueño nos indica que piensa que los valeros son los responsables creo yo que puede estar en lo correcto pero a todos nosotros tenemos que verificar ahora bien el maestro lo que va a hacer es que va a agarrar la llanta de abajo y de arriba y va a mover la llanta para ver si existe algún tipo de juego si tiene juego maestro así es tiene mucho juego ok tiene juego de arriba a abajo y de lado a lado ok eso es malo vamos a comprobar si la tuerca está apretada y ahorita regresamos como vieron si estaba floja la llanta y eso estaría a pensar que los buaderos están mal entonces primero siempre hagan esa prueba lleva un apriete de 55 libras pies y ahora vamos a repetir la prueba a ver si ahí está la falla de nuevo se sigue moviendo maestro así es si se sigue moviendo de lado a lado y de arriba hacia abajo ok eso nos indica que los buaderos están dañados ya que encontramos la primera evidencia de que algo está mal vamos a proceder a desarmarla pues como no van a estar en mal estado los baleros si esto llegó a un nivel de calentamiento muy cabrón se ve que esto lo estuvieron aplicando grasa en vez de aceite y si notan pues está yendo como de lodo entonces vamos a tener que comprar un buen de gasolina para lavar todas estas piezas ya limpiamos la zona y nos acabamos de dar cuenta que todos los baleros se hicieron papilla entonces vamos a proceder a cambiarlos bueno pues antes de continuar con el video recuerda que este video es traído a ti por nuestros patrocinadores Alesia recuerda que todos somos parte de tu moto como pueden observar amigos ya hay espacio entre la llanta y el amortiguador pero también acabamos de notar de que este amortiguador se ve pandeado hacia la izquierda aquí les vamos a dejar unas flechitas para que ustedes lo noten aquí otra cosa que notamos es de que esta barra está totalmente plana de este lado pero aquí tiene una curva ok aquí tiene una curva lo que ha de haber sucedido es de que se cayó en un bache y fue tan duro el madrazo de que dobló el amortiguador dobló también la barra y el amortiguador estaba empujando la llanta en esta dirección y posiblemente también se llevó a los baleros miren amigos ahorita ya acabamos de enderezar esa pieza y chequen nada más todo el espacio que logramos conseguir si notas ya tenemos una separación bastante grande entre el amortiguador y la llanta con eso vamos a evitar que esté rozando pues ya está amigos ya acabamos con la reparación de esta motocicleta ya lo vieron por su propia cuenta de que los baleros estaban dañados y provocaba que hubiera una inclinación en la llanta así mismo el amortiguador también estaba un poco chueco y eso también provocaba que rozara aún más y del golpe que llegó a tener en el bache pegó en el cuadro tan duro que lo dobló y ya vieron que eso provocaba que la moto estuviera más chaparrita y ahorita ya lo enderezamos e incluso le echamos unos puntos de soldadura porque también se había agritado y ahora sí ya logramos conseguir la separación adecuada para que no estuviera rozando pues cámara banda nosotros somos amigos de Pisto Makers ellos son mis patrocinadores Salesia y todos somos parte de tu moto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!